El lagunero Gerardo López, mejor conocido en el ámbito del hip hop como caporal, presentó este pasado fin de semana a través de la plataforma YouTube, su más reciente sencillo, pero no paran, en el que aborda temática que se vive en las batallas de este género, donde los adversarios han sobrepasado el nivel de los encuentros a tal grado a llegar a los golpes. Caporal, desde la década de los noventas inició su odisea en el mundo del hip hop en la región. Originario de la colonia Carlos Herrera, inició como grafer, rayaba, capone y formaba parte del crew ASMX. Ellos mismos fueron los pioneros en el graffiti en la laguna. Se llama Pero no paran, esto es referente a todo lo que está ahorita pasando en las batallas de freestyle, pues tengo amigos como Asesino y pues mucha banda y empecé a ver que se está como sobrepasando el nivel de las batallas, ya llegando a un problema en físico, entonces me inspiró eso para poder escribir algo acerca de este tema. En la cultura del hip hop, la carrera no ha sido nada fácil, pues la tenacidad, horas de trabajo, le permitieron ser parte del grupo del Plan G para posteriormente llegar al colectivo de Rango Bajo. En la actualidad busca ser productor y cantante independiente. Pero no paran, pero no paran, quieren acabar con Humming Ground, pero no paran. Comencé en el 98, empecé con CSNCEM y luego formamos lo que era Caballeros del Plan G, de ahí decido hacer el colectivo Rango Bajo, entonces empiezo a trabajar con Rango, y ahorita actual pertenezco a Rango Bajo pero estoy trabajando mis proyectos independientes. Pues está muy bien porque el freestyle ha hecho que las nuevas generaciones, incluso los medios estén ahí atentos, incluso las marcas multinacionales están atentos al trabajo de todos los freestyleros, algo que en la nueva escuela pues crecimos con la cinta en cassette, sin internet. El trabajo de su nuevo sencilla le llevó un par de meses lograr dar vida a la letra de la canción, aunado a los tiempos de producción del video, gracias al apoyo de productores inmersos en el ámbito del hip hop, gracias a su tenacidad ha logrado resultados al trabajar con Fermín IV, bajo el sello de Sony Music. Imágenes de Alejandro Canas, Telediario, Rolando Cabara.